Nos hemos dirigido en esta ocasión a la sede Juan Bosco del Instituto Técnico Santo Tomás, acá en Zapatoca, para dialogar con el profesor Diógenes Aparicio Prada, de Quempo, porque se realiza un evento importante de carácter internacional, y Zapatoca es epicentro de él durante este puente festivo, el puente festivo de la independencia de Cartagena, que fue el pasado jueves 11, pero que se traslada por cuestiones de ley Emiliani para este lunes venidero, el lunes 15. Profesor, ¿cómo ha estado? Nos complace saludarlo, bienvenido. Muchas gracias, señor Néstor, muy bien, preparándonos para este gran evento que se va a realizar este fin de semana acá en Zapatoca. Bueno, háblenos del evento como tal, porque sé que hay algún desconocimiento en cuanto tiene que ver la práctica de esta disciplina deportiva o de esta arte marcial. Bueno, nosotros hemos venido a desarrollar un trabajo ya acá en Zapatoca desde hace cuatro años, y hemos logrado tener varios resultados con unos chicos, inclusive acá de Zapatoca, que han tenido la oportunidad de salir del país. Gracias a todo este movimiento que hemos tenido en Zapatoca, pues hemos realizado alianzas con otros países, con otras organizaciones, y en este momento pues estamos llevando a cabo un evento que teníamos aplazado desde el 2020, porque lo teníamos para el 2020, pero por la cuestión de la pandemia, pues lo tuvimos que aplazar y llegó el momento de hacerlo. Entonces no es fácil hacerlo en este momento, porque de todas formas en algunos sitios del mundo todavía existe este problema, pero nosotros nos arriesgamos y estamos acá ya realizando el evento. Es un panamericano, valga la aclaración, es un panamericano de artes marciales, de Sport Karate, donde tenemos ya representantes de Estados Unidos, de México, de Puerto Rico, y de Venezuela, igual que toda la gente de Colombia. Bueno, en condiciones normales este evento entonces se dio realizado el año anterior, ante el tema del coronavirus se corrió para este 2021, no se pudo realizar el año 2020. Usted nos dice al comienzo, llevo cuatro años trabajando en Zapatoca, usted tiene una escuela acá en el municipio. Así es, señor Néstor, nosotros tenemos una escuela acá, que funciona acá en el Colegio Instituto Técnico Santo Tomás, donde tenemos niños desde los cuatro años, recibimos niños hasta los 70 años, acá pueden participar todos, y estamos en este momento realizando las clases los fines de semana, ya que a mí el trabajo me lo impide estar acá entre semana, entonces desarrollamos las clases todos los fines de semana acá en Zapatoca. ¿Usted fue docente del Instituto Técnico Santo Tomás? Claro que sí, estuvimos acá alrededor de dos años, prestando nuestros servicios en esta institución, y gracias a eso logramos abrir las puertas del colegio, gracias al señor rector Aldemar Aguilar, que fue el que nos animó a abrir una escuela acá en el colegio, y fuera de que ya no estoy acá como docente, laboro en otra parte, seguimos trabajando acá en Zapatoca. ¿Pero ejerce la docencia fuera de Zapatoca? Sí, señor, estamos trabajando en Piedecuesta Santander. Bueno, evento Panamericano, ¿cuándo se va a realizar? Ya nos habló de los países que nos visitan, ¿cuántos deportistas vienen? Bueno, en este momento son alrededor de 200 deportistas confirmados, entre colombianos y gente del exterior, por ejemplo, tengo 25 atletas de México, 21 de Puerto Rico, de Venezuela hay unos 45 y el resto de Colombia, vienen de Cali, de Bogotá, de Moniquirá, de Chiquinquirá, de Cúcuta, de Cartagena, esos son los atletas que tenemos en este momento ya confirmados. ¿De Zapatoca? De Zapatoca, claro, todos los chicos de Zapatoca están muy comprometidos, y quiero agradecer, entre otras cosas, a todos los padres de familia, que son los que de alguna manera hacen posible que esto se haga, porque sin ellos no podríamos hacer este tipo de eventos, porque como usted sabe, esto cuesta bastante dinero hacer un evento de estos. ¿Cuántos deportistas de Zapatoca? Bueno, en este momento tenemos 40 niños de Zapatoca, alrededor de 40 niños en la escuela, y todos van a estar en el evento, todos, niños desde 4 años, hasta, bueno, ahorita hay niños hasta, bueno, jóvenes, ya de 18, 19 años practicando Kenpo Karate acá, en nuestro dollo. ¿Cuándo comenzan, o cuándo llegaron las delegaciones? Bueno, ayer llegó México, estuvieron en Bogotá, ayer en la noche viajaron vía terrestre a Bucaramanga, llegaron esta mañana a Bucaramanga, están descansando ahorita en Bucaramanga. ¿Cuándo, perdón, cuando usted dice esta mañana fue porque la nota la hicimos el pasado jueves? Sí, perfecto, así es. Entonces ya está, Puerto Rico llega hoy, Venezuela llega hoy, ya deben estar arribando en estos momentos, entonces estamos, y la gente de Colombia también está arriba mañana, entonces estamos muy, muy entusiasmados, porque la verdad, para un momento como este, donde la economía está sufriendo un golpe fuerte, donde viajar no es fácil porque le colocan un montón de trabas, y a reunir en un evento presencial, después de esta pandemia, a más de 200 deportistas, pues es un éxito total. Es decir, las delegaciones internacionales en su gran mayoría llegaron entre miércoles y jueves al país, y acá Zapatoca me imagino que llegaron el día viernes, ¿sí? Así es. Bueno, es, como lo dice acá Panamericano, Champions Sport Karate. Explíquenos a fondo de qué se trata. Bueno, el Sport Karate es un sistema de karate moderno, ¿sí? Y la ISMA, que ustedes ven ahí, es una organización internacional, que en inglés significa International Sociality of Martial Arts, ese es lo que significa, y es una organización que creamos desde el 2014, con artistas marciales de Estados Unidos, latinos, que viven en Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos está presente en el evento, y están acá. Entonces, son latinos que viven en Estados Unidos, México, Puerto Rico, Guatemala, Argentina, Perú, Colombia y Venezuela. Somos los integrantes de esa organización. Pero por algunos motivos, pues, gente del Perú, de Argentina y de Chile, pues no pudieron estar presentes por ya los motivos que bien sabemos. ¿En qué escenario lo van a hacer? Pues, van a hacer varios eventos, unos seminarios se están realizando acá en el colegio, y la competencia como tal se desarrolla en el Coliseo Vicente, perdón, Misael Pastrana Borrero, el Coliseo Municipal. ¿En qué horarios? Desde las 8 de la mañana tenemos competencias, desde las 8 de la mañana, todo el día van a estar todos los chicos, menores de edad, principiantes, intermedios avanzados, todo el día van a estar las competencias. Y en la noche hay unas peleas ya de un contacto un poco más fuerte, que son de Kid Boxing, son peleas pactadas, esas ya están montadas, ya los peleadores saben con quién les toca. Y el domingo tenemos el plato fuerte, que son los cinturones negros. ¿Cuál es la diferencia entre los cinturones negros y el resto? Bueno, los cinturones negros son personas que tienen una trayectoria bastante grande dentro del aprendizaje, han hecho una carrera, es como cuando tú vas a la universidad y haces una carrera, cuando tú culminas, cuando tú te gradúas en la universidad, te dicen doctor, médico, qué sé yo, cuando tú terminas una carrera marcial, te dicen sensei, te dicen cinturón negro, te ponen un cinturón negro y ya tienes, digamos que un rango, el rango más elevado de cinturones de color, pero ahí empieza otro aprendizaje, que ya es un poco más profundo, ya no tanto físico, sino mucho más mental, intelectual, integral. ¿Ese ascenso obedece al tiempo o también a las capacidades de la persona? Sí, tiene que un tiempo, sí, se mezclan las dos cosas. Hay personas que pueden desarrollar un programa de un nivel en menos tiempo que otras. ¿Por qué? Porque Dios las dotó de unas capacidades diferentes a otras. Otra nos demoramos un poquito más. Pero la idea es que siempre se va ascendiendo de acuerdo al nivel de aprendizaje y de acuerdo a las capacidades también, digamos que habilidades coordinativas y esto. ¿Usted aparte de organizador, también es competidor? Sí, señor, sí, señor. Toda mi vida fui competidor desde que empecé a practicar artes marciales hasta hace muy poco. Ahorita en este momento no voy a competir porque, bueno, soy el organizador del evento y me quedaría muy difícil, pero todavía sigo compitiendo. Y lo chévere de las artes marciales es eso, que tú tienes cuatro años y compites. Tienes 70 años y compites. Muchos se estarán preguntando, bueno, y las posibilidades de los competidores de Zapatoca, teniendo en cuenta que vienen delegaciones con mucha más experiencia y recorrido, no solamente de otras partes del país, sino fuera de él. Pues mira que nos hemos estado preparando. En pandemia, quiero contarles a todos, nosotros estuvimos o tuvimos la oportunidad de seguir entrenando de manera virtual. Entonces, nunca paramos, no paramos. Seguimos entrenando. Muchos chicos entrenaban desde su casa, corrían los muebles de la sala y ahí tomaban sus clases. Y así lo hicimos durante casi un año. Trabajamos de forma virtual. Entonces, yo pienso que los chicos están preparados. Ya algunos chicos tienen una experiencia, una vasta experiencia, porque han salido del país, han ido a competir a otras ciudades, tienen un roce de alguna manera y yo pienso que van a desempeñar un papel maravilloso. ¿Cómo financian ustedes el evento? Esa es una pregunta muy recurrente y yo siempre contesto lo mismo. Esto no se hace con dinero, se hace con amigos. Con amigos que se comprometen, con amigos que tienen la misma pasión que uno, que sienten esas ganas de que sus hijos se promuevan, de que salgan. Y aquí sí tengo que hacer un reconocimiento muy grande. Primero, por ejemplo, al rector del colegio, a don Aldemar, a su esposa, la profesora Luz Miriam, a todos los padres de familia, a la gente mía también de Bucaramanga, a todos los padres de familia de Bucaramanga y los padres de familia de Zapatoca, que se han movilizado en todo tipo de ayuda para poder hacer un evento de estos. ¿En qué condiciones vienen las delegaciones que nos visitan, tanto a nivel nacional como internacional? Bueno, en cuanto a condiciones... ¿Económicas? Bueno, ellos se tienen que costear la llegada hasta Zapatoca, su vuelo, su transporte, y nosotros acá... O sea, ustedes asumen la parte económica de las delegaciones cuando arriban a Zapatoca, es decir, ustedes le costean lo que es alimentación y hospedaje. Cuando ellos llegan acá, ellos ya tienen asegurado, por ejemplo, el hospedaje, lo tienen porque gracias a la colaboración del colegio, hemos movilizado a la gente, nos han estado colaborando con camas, con fundas, con todas estas cosas para que la gente pueda descansar en un lugar adecuado. Estamos consiguiendo recursos para poderles brindar la comida, ojalá pudiésemos a todos, sí, ojalá pudiésemos a todos, sí, eso sería maravilloso. Tratamos de que la gente que viene del exterior tenga esa posibilidad de comer, disfrutar los platos típicos de la comida santandereana ofrecida por nosotros. Otros, pues, de acá, inclusive nosotros, nosotros no estamos aspirando a eso, nosotros nos estamos costeando nuestras cosas, pero la idea es que la gente que viene del exterior, pues, tenga esa posibilidad. Es decir, las delegaciones se hospedan acá en el colegio, en la sede de Juan Bosco del Santo Tomás, del Instituto Técnico, y el objetivo es preparar las comidas acá mismo en el colegio para servírselas a ellos, o los van a llevar a algún restaurante. El objetivo es que la gente que viene del exterior hacerle la comida acá en el colegio, sí, prepararle la comida, ya tenemos esa logística para preparar la comida para que ellos puedan, de acá, acá mismo, tener su comida, tener su dormida. Y eso es lo que estamos haciendo, señor Néstor. ¿Cuándo termina el evento? El evento termina el próximo domingo, en la noche, con una reunión, con una clausura donde, pues, la idea es que ellos, pues, después de toda la competencia, tengan la posibilidad también de disfrutar de un rato ameno. Y, de hecho, en la inauguración también hay una muestra cultural de Zapatoca, donde se van a presentar unas danzas, van a haber unos chicos, inclusive, que pertenecen a la escuela, que bailan, que cantan, y ellos van a hacer esa presentación, van a hacer esa amenización, lo mismo que el domingo en la noche. Entonces, el domingo en la noche vamos a tratar de que disfruten de la música colombiana, de nuestro vallenato, la salsa y todo esto. Sí. Bueno, explíquenos un poco de lo que es un combate como tal, de las artes marciales, porque no es un deporte tan popular o tan conocido. Bueno, mira, en las artes marciales hay una variedad de sistemas deportivos. En qué consiste, por ejemplo, los combates, porque hay combates de contacto liviano. Y cuando me refiero a contacto liviano, es que es combates que no se permite el contacto fuerte. Y esto es, por ejemplo, para los niños, la gente que está principiando, no se permite el contacto fuerte. De hecho, si un peleador noquea a otro, por ejemplo, con un golpe a la cabeza, es descalificado, porque se excedió en su fuerza. Para contacto total, ya deben ser profesionales, que ya están muy preparados, han tenido una preparación grande y pueden asimilar a este tipo. Entonces, los combates, hay combates de point fighting, que es el contacto liviano, de kit light, que es un poquitico más duro, y de kit boxing, que ahí sí ya los golpes son más reales. Háblenos del tema de juzgamiento. Bueno, los jueces son los mismos cintrones negros, todos los cintrones negros que vienen al evento son los que van a servir de jueces. Entonces, los jueces son personas, como ya le digo, están preparadas. Entonces, nosotros tenemos una escuela de jueces dentro de la organización. Hay una escuela de jueces y ellos son los que van a tener a cargo el juzgamiento de los catas, de las formas, de las formas con armas, de las formas sin armas, de los esquemas que se presentan en estas competencias, lo mismo que de los combates. ¿Cuál es el tiempo de duración de un combate o de qué depende? Un combate, por lo normal, para niños es de un minuto y medio, un solo round de minuto y medio. En un minuto y medio se evalúa el combate, eso se califica por puntos, entonces el niño que más marque puntos es el ganador del combate. En Kid Lai son dos, o en Kid Boxing son dos rounds de dos minutos cada uno. Entonces, pero ya te digo, esto es para gente ya más avanzada, pero para la mayoría, para niños, principiantes, intermedios, es un solo round de un minuto y medio. ¿Este evento va a rankear a los deportistas a nivel internacional? Nosotros tenemos ya un ranking internacional, donde hay, de hecho, hay una chica de Zapatoca que está rankeada en el primer lugar de competencias en cuanto a cata. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos nueve competencias internacionales durante la pandemia, se hicieron nueve torneos que tuvieron sus sedes en diferentes países y durante estos nueve torneos se fueron rankeando los deportistas. Y hay una chica acá de Zapatoca, Valentina Núñez, que fue rankeada en el primer lugar de su categoría en cuanto a cata tradicional y cata creativa. Entonces, el ranking ya existe. La idea de un Panamericano es que vengan los mejores. Entonces, la gente que viene de afuera es la gente que está rankeada, que fue rankeada durante todo este tiempo de pandemia. Y ahorita, esta es la culminación del ranking. Ellos siguen rankeados, pero ya el año entrante se empieza otra vez de nuevo. Y la idea es que este Panamericano que estamos haciendo hoy acá en Zapatoca, el próximo año se va a hacer en Puerto Rico, si no estoy mal, se va a hacer. Y la idea es que nosotros, los que estamos rankeados, los chicos que están rankeados y los que van a ganar en esta oportunidad, vayamos a Puerto Rico a participar. ¿Por qué? Porque son los mejores del continente. O sea, es clasificatorio para ese evento. Exactamente, así es. Nosotros, la idea cuál es, hacer un circuito nacional donde solamente los mejores tengan la oportunidad de representar el país. Entonces, anualmente se va a hacer el Panamericano. Ya te digo, el próximo año va a ser en Puerto Rico, dentro de dos años va a ser en Ciudad de México, dentro de tres años va a ser en la Ciudad de Nueva York. Entonces, esa es la idea. ¿Quién escogió la sede? Bueno, la sede, eso fue un consenso porque nosotros estuvimos en el 2019 en México donde me propusieron a mí ser la sede del Panamericano. Yo sencillamente vine, lo charlé con la gente que trabajo, con los padres de familia, a ellos les pareció maravilloso y dijeron, listo, vamos a hacerlo. Obviamente yo no podía tomarme el atrevimiento de decir si lo vamos a hacer si no tenía el apoyo de toda la gente. Con un evento de este tipo se promueve el turismo en el municipio. No solamente se da a conocer un arte marcial, que repito, por lo menos en el municipio de Zapatoca no es tan conocida, de pronto en alguna otra parte del país sucede lo mismo, y se da a conocer el municipio porque van a venir delegaciones de diversas partes del país que muchos de ellos no conocen a Zapatoca o no saben dónde queda Zapatoca, y ni hablar las delegaciones que vienen de otras partes del mundo, que vienen de otros países. Con esto se promueve el turismo porque no solamente vienen los deportistas, detrás de ellos viene mucha otra gente, familiares, amigos, que los acompañan, que suelen acompañarles. Entonces me parece que es un evento importante donde dinamiza la economía también del municipio sin lugar a dudas. Así es, la idea, mira, nosotros hemos estado compartiendo fotos, hemos estado compartiendo videos del lugar, hemos estado compartiendo cosas en nuestras invitaciones al Panamericano, y la gente está encantada y ya quieren estar acá y venir acá, disfrutar acá, conocer su gente, conocer su clima, conocer la gastronomía, el turismo, porque, bueno, Zapatoca es una ciudad que se caracteriza por su turismo, entonces qué mejor que un evento de estos para mostrar esta ciudad. ¿Cuál es la delegación más fuerte, deportivamente hablando? Pues yo pienso que los de México, yo pienso que los mexicanos son muy fuertes, competitivamente hablando, bueno, todos sabemos que los mexicanos tienen una garra muy, muy fuerte en cuanto a los sistemas de combate, de ahí ustedes pueden ver todos los campeones que han habido de boxeo, los campeones olímpicos que tienen ellos, son muy buenos los mexicanos, de verdad, a mí, o sea, y los puertorriqueños, o sea, la verdad. Y acá en Sudamérica la potencia en artes marciales es Venezuela, Venezuela, nosotros, yo pienso que a Colombia, pues, nos lleva un poquito, pero nosotros estamos ya despertando también, pero pienso que sí, la verdad, todos son fuertes, la verdad, todos son fuertes, pero si usted me pregunta, los mexicanos nos llevan un poco. Bueno, y de esta manera, siendo Zapatoca epicentro de este evento deportivo, de artes marciales, pues se da a conocer también a nivel nacional e internacional. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por su información, y le deseamos el mayor de los éxitos en la realización de este evento. Muchas gracias, invitamos a todos a que nos acompañen este fin de semana en el Coliseo Misael Pastrana Borrero. Por último, ¿tiene algún costo el ingreso? No, señor, es absolutamente gratuito. Ah, bueno. Muchísimas gracias a usted, profesor, y a toda la teleaudiencia que nos ha seguido en el día de hoy. Muy amables, permiso. Gracias.